El tema de hoy es el maquillaje. Sí, vamos a hablar de maquillaje para mujeres de 30 y mujeres de 60. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Protegernos la cara. Un protector solar es fundamental. Bueno, para una mujer de 60 primero hay que juntar, poner un humectante. Y después, sobre el humectante, ponemos el antisolar. Bueno, yo debo aclarar que no soy la más experta en maquillaje y además me encanta vivir con mi cara al natural. Yo creo que es que una mujer de 30 puede vivir al natural y usar un poquito de maquillaje de acuerdo con el momento y la ocasión. Si vas a la oficina, si tienes alguna reunión, si tienes que estar muy bien presentada en ese momento. Pero yo creo que puedes tener un mínimo de maquillaje. Sí, el mínimo básico es dependiendo también del tipo de piel, ¿cierto? La base. Si tenemos que cubrir muchas imperfecciones, es fundamental la base, ¿cierto? Para una mujer adulta sí es muy importante. También una base muy suave, pero siempre hay que tener en cuenta el color de la piel. Y, digamos, esparcirla muy bien y tener en cuenta que no se pone hasta acá, hasta el borde, sino que se esparce un poco más allá, porque eso es feísimo. Una mujer con un color aquí y otro distinto en el pecho. La enmascarada, diría yo. Muy bien. Después de ese maquillaje, de perdón de esa... Ya empezamos con los ojos. También influye mucho como en nuestro rostro. Si tenemos unos ojos bien expresivos, hagamos el enfoque en esos ojos. O si tenemos una boca bien carnosa, bien hermosa, más suavecito los ojos y la boca es la que se lleva el protagonismo. En mi caso, siempre me concentro en los ojos. Entonces, pongo un iluminador, no uso corrector, uso iluminador, el lápiz, en la parte superior siempre uso el negro y en la parte inferior, hasta la mitad, como los tengo tan grandes, el café. Muy bien. ¿Vamos iguales? Ajá, perfecto. Exactamente igual. Yo no uso nunca correctores. En una piel de una mujer de 60 años hay que tener mucho cuidado porque cualquier cosa que uno eche se puede agrietar. Entonces, tiene que tener muy poquito, digamos, inclusive si uno se va a echar sombrita, muy suave para el día. No estamos hablando, sino maquillaje diuro. Sí, el maquillaje del día es muy diferente al de la noche. Luego, una pestañina suave. Recomiendan que ojalá no sea con base en aceite, sino en agua. En agua. Porque esa lesiona mucho las pestañas. Yo que tengo el pelo lisísimo y las pestañas así como una indiesita, uso encrespador. Entonces, no hay necesidad. Encrespador y también tengo que tener mucho cuidado de no partir las pestañas. Bueno, el rubor. Hay rubores de muchos estilos. Yo personalmente lo utilizo en crema porque es muy natural y parece que ni siquiera tuviera rubor. Me da colorcito a la piel, pero no parezco con rubor. Ay, no, las... En ese caso hay que tener siempre... Una brochita. Una brochita suave. Cuando uno lo tiene en polvo, sí, con la brochita. También, me encanta. Voy a hacer una aclaración. Dígame. Para la piel y para mi edad, inclusive, es muy importante no traerlo desde acá, sino solamente en los extremos, porque uno ya tiene algunas manchitas y con el rubor se resaltan. Entonces, siempre tirándose hacia acá y un poquitico en las orejas, porque si no, entonces tienes este color aquí, las orejas blancas, blancas. Los labios. Yo, la verdad, no uso casi labiales. Veo que las señoras sí usan mucho labial. También depende. ¿Y de qué colores? De acuerdo un poco con la ropa. Perfecto. Hoy tengo un rojito más alto, pero si estoy vestida de café, puedo tener bronce. Claro que yo soy muy morena, entonces con el bronce me veo de fondo entero. Entonces, debo resaltar un poco los labios. Yo recuerdo que cuando estaba pequeña era importantísimo las mujeres tener el labial igualito al esmalte. Ah, no. Eso no. Ya esa moda pasó. Bueno, después del labial lo importante es darle un toque final con un polvo traslúcido. También debe ser de acuerdo con el color de la piel. Se puede tener muy claro. El mío en este caso es tono medio o si se es más moreno, entonces un tono bronce oscuro. Bueno, como no te diste cuenta, quedaste, acaba de salir de la panadería. Ah, bueno. Siempre, urgente. Entonces tengo que usar el espejo. El espejo. No nos podemos maquillar. O sea, en estos días. No, simplemente se supone que el traslúcido no tiene color. Cuando quiten la luz eso es muy importante. Uno no se puede maquillar a oscuras y sin espejo. El espejo es la herramienta principal. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hace el polvito traslúcido? Evitar que la cara brille. Brille. Perfecto. Yo insisto que una mujer de 60 años debe usar muy poco maquillaje. Tiene que ser muy suave porque ya la piel está un poco ajada y no absorbe, sino que al contrario se agrieta. En cambio, una mujer de 30 puede usar también poquito maquillaje y yo diría que muy poquito. Sí, está bien. Entonces, esas son nuestras recomendaciones para un maquillaje de 60 y 30. Esperamos que les haya gustado el tema. Por favor, comenten en la parte de abajo cuáles son sus tips y compártanlo. Claro, y denle like. Sí, denle like para que no se pierdan nada. Hasta luego, gracias. Hasta la próxima.